En donde se empieza a ejecutar con esta ordenanza que es el resultado de la lucha de los distintos sectores sociales y en donde se va a dar apertura a una convocatoria para formar el equipo interdisciplinario con distintos profesionales para la Oficina de Prevención y Atención de la Violencia con Perspectiva de Género. Esto de la perspectiva de género es sumamente ampliatorio a lo que estamos acostumbrados a escuchar con la violencia de género binario porque no solamente es la atención a las distintas violencias que contempla la Ley de Violencia Familiar como la provincial que es la 1512, sino también la 1526 en donde también vamos a abordar las violencias hacia el colectivo LGBTIQ+, que está contemplada también en esta ley que se hizo en base a esta ordenanza. Esta oficina con este equipo va a estar con una coordinadora a la cabeza y cuatro profesionales más. va a tener la función de asistir, de asesorar, de acompañar, de contener las distintas situaciones de violencia hacia las mujeres, las niñas, las personas adultos mayores y todo el colectivo. O sea que el grupo etario que se va a abordar es desde el nacimiento hasta la adultez. También va a tener a cargo los protocolos de abordaje y asistencia a todas las víctimas que sufren violencia. También van a tener que elaborar un registro sistematizado de las distintas situaciones que tenemos en nuestra localidad, no solo de manera cuantitativa, sino también cualitativa. Fundamentalmente la articulación en red con las distintas instituciones que de todas formas esto ya lo venimos realizando desde la dirección, desde la Secretaría, con el Servicio de Protección de Derechos, con el Poder Judicial, el Servicio de Atención a la Víctima, la Fiscalía, los distintos juzgados, tanto penal como los dos juzgados de familia, con el hospital, bueno, con todos los organismos gubernamentales y también civiles, con el Consejo de la Mujer. Estamos articulando constantemente ante distintas demandas y situaciones. De hecho, en la etapa de la pandemia, bueno, a Fabiana constantemente le llegaban demandas a su teléfono a cualquier hora del día y de la noche y fines de semana. Y ahí estuvimos con los recursos que hoy contábamos. Pero bueno, había que cumplir con esta ordenanza y se hace la apertura de la convocatoria a partir del día lunes hasta el 21 de agosto. Inclusive se van a estar recepcionando los distintos currículums de profesionales como, bueno, psicólogos, psicólogas, trabajadores sociales, psicopedagogos, sociólogos, politólogos, acompañantes terapéuticos, que tengan una formación y experiencia en la materia. Porque bueno, además de todas estas funciones que les estaba comentando, también van a tener que diseñar campañas de sensibilización y concientización para toda la comunidad, elaboración de distintos convenios. Bueno, de hecho, al Intendente le llegó hace unos días también una propuesta de un convenio con la provincia en la dirección de trata específicamente, que se lo pasó a la Secretaria de Cerro Social y lo estamos evaluando. Y bueno, este equipo también va a estar generando justamente distintos convenios con el Estado Nacional y con el Estado Provincial. Y también en lo que es la prevención de la violencia mediática, todo lo que es la difusión de imágenes estereotipadas, que también van a tener un control desde esta oficina. Pero básicamente es el acompañamiento y la contención a todas las víctimas y sobre todo a las mujeres, por ejemplo, que nosotros tenemos constantemente ingresos en el Hogar Refugio Cumelcán. Y lo que se necesita es trabajar su autonomía, su autoestima para empoderarlas y que puedan ser autosuficientes. Así que bueno, muy contentos, muy agradecidos. Esto ha sido una indicación del Intendente en realidad desde principio de año, nos atravesó la pandemia. Igual por eso les comentaba que nosotros desde la dirección y desde la Secretaría se siguió asistiendo, pero no habíamos podido terminar de hacer la convocatoria a la oficina, más allá de todas las reuniones que habíamos tenido con el Intendente y que él además ya nos había autorizado y nos había dicho que teníamos que hacerla, pero dadas las medidas preventivas a nivel nacional y provincial, no lo pudimos hacer. Y a pesar de los pocos recursos económicos que, bueno, por consecuencia de la pandemia tenemos, ha sido una decisión del Ejecutivo Municipal concretar la oficina con recursos propios. Así que bueno, muy contentos por esta apertura y por el día de hoy. Sabemos del requerimiento de lo que demanda esta oficina y la privacidad que tiene que tener todo esto, perdón, y la privacidad que tiene que tener todo esto. Entonces, bueno, es lo que vamos a trabajar. Una vez que esté todo el equipo, ahí vamos a disponer si va a ser dentro de la Secretaría o en otro ámbito, para poder tener mejor el trabajo del equipo y también resguardar la identidad de todas las familias o personas que vengan con esta situación. Yo lo que quiero decir es agradecer a Paula el trabajo enorme que viene realizando junto a todo el equipo. Esta Secretaría, como dijo el Intendente también, ha trabajado muchísimo en silencio porque han surgido muchísimas situaciones. También quiero agradecerle a Graciela Avilés desde el Consejo de la Mujer que ha hecho y hace un trabajo muy grande en esto, que se ha puesto al hombro esto cuando por ahí no correspondía porque bueno, el Consejo de la Mujer está para asesorar, aconsejar en otras actividades. Pero bueno, ella es parte también de esto. Y a todo el equipo del Consejo y a todas las personas que aportaron para que esta ordenanza estuviera vigente y que hoy podamos nosotros ya empezara a darle cumplimiento. También decir que son políticas públicas que van a quedar plasmadas en el tiempo para el abordaje y que con esto nosotros una vez que empezando a trabajar podemos empezar a trabajar con proyectos para elevar a provincia y a nación porque también son parte de esto. Los recursos también los tenemos que buscar ante provincia y nación porque bueno, creo que es algo que nos involucra a todos. Entonces bueno, este es el inicio. El inicio es hacer la convocatoria para armar el equipo, todos profesionales, gente entendida en el tema. Así que bueno, después de hasta el 21 de agosto va a estar el recibimiento de los currículums, después se hace la evaluación y las entrevistas personales como corresponde que va a estar todo el equipo en esto. Y en base a eso ya vamos a dar a conocer quiénes son las personas, cómo se va a conformar y el lugar donde va a funcionar esto. Así que la verdad que el trabajo se viene haciendo. Ojalá hubiéramos podido hacerlo antes, como se dijo, pero bueno, debido a las situaciones por ahí no podíamos. Y esto también implica una demanda económica que bueno, pero que el intendente en su momento nos pidió que nos ocupemos. Y bueno, hoy estamos concretando que para nosotros es un día muy importante porque bueno, podemos dar cumplimiento a una ordenanza que tiene que estar ya plasmada en la comunidad. Y esto sirve para, perdón, esto sirve para que a futuro es que él sea una ciudad libre de violencia. ¿Esta oficina también va a bailar por el grupo laboral trans? Que se aprobó recientemente. Sí, 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 también por eso. Tenemos que primero todo armar el equipo y después vamos a ir abordando todo lo que dice la ordenanza. La ordenanza tiene varios capítulos, son cinco ítems más que bueno, que tenemos que trabajarlos en base y darle cumplimiento. ¿Los currículos se entregan acá en la Secretaría? No, no, los currículos se van a entregar, se reciben en la oficina de empleo, sí, como se hace con todo, y de ahí después una vez finalizada la fecha se entrega acá y acá hacemos la evaluación. No sé si dijo qué tipo de profesionales se busca para la oficina. Sí, ya los dijo Paula, sí, sí, ya dio todo el cronograma Paula. Igual después se los hacemos saber para que esto también se le dé difusión por parte de ustedes, agradecerles a ustedes que siempre están presentes y bueno, la idea de esta Secretaría es seguir trabajando. Nosotros estamos no solamente en lo que es entregar alimentos o la leña, sino tenemos un montón de direcciones que están trabajando. A futuro vamos a tener otra conferencia con la parte de discapacidad, con la parte de empleo. Nosotros seguimos trabajando, sí, y esto es lo que demuestra el equipo y lo que solicita el Intendente. Quiero simplemente agradecer al Intendente y a todo el Ejecutivo porque esto demanda de muchas horas y también de la parte económica para que nosotros hoy podamos estar haciendo esto.